No quiero que pienses Que esto es solo un ritmo No quiero que pienses Que es solo una canción Solo quiero que te detienes Tus oídos Quiero que me prestes Un poco tu atención Yo sé que tú sabes Que existen hombres Luchando por la fauna Y la vegetación Se reúnen con distintos nombres Pero están unidos A una misma intención Hasta tu grito Ahí está el espacio Si verán No calles más Es un paso hacia atrás Oh... Oh... Yo no estoy pensando Hacer una avezada No pretendo una revolución, solo quiero que dejes de dar la espalda a este mundo en descomposición. Tú no necesitas de una extraña puerta, nada parecido a lo sobrenatural, solo necesitas tener confianza, piensa que una mano siempre puede ayudar. Compra la inscripción de especies y bosques siempre a favor de la vida y la paz. No más mareas, negras y nervios al agua, debemos controlar la energía nuclear, hasta tu grito, hasta el espacio se libera, no calles más, es un paso hacia atrás. Yo no estoy pensando hacer una frutada, no pretendo una revolución, solo quiero que dejes de dar la espalda a este mundo en descomposición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no estoy pensando hacer una frutada, no pretendo una revolución. Solo quiero que dejes de dar la espalda, solo quiero que dejes de dar la espalda a este mundo en descomposición. ¡Suscríbete al canal! Yo no estoy pensando hacer una frutada, no pretendo una revolución. Solo quiero que dejes de dar la espalda a este mundo en descomposición. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo pensé que no tiene solución. Yo pensé que no tiene solución, pero me mola. Me gusta cantigar y no me iré tan fácil ya. Existe tanta gente en este mundo diferente que inventa y que construye contra la soledad. Esclavo de este mundo quiero ser. Entre el niño la pintura, poesia, literatura, escultura, arquitectura, música. ¡Música! Y es lo que me llena porque ella me da vida y porque ella me completa. Sé que tarde te amé, señor. Yo sé que tarde te amé. Hazme lo que quieras, dime lo que quieras, cuando quieras, como quieras, estoy aquí. Yo sé que tarde te amé, señor. Yo sé que tarde te amé. Hazme lo que quieras, dime lo que quieras, cuando quieras, como quieras, estoy aquí. ¡Sí! ¡Sí! Ú measurement Yo sé que el camino es desconocido, pero sé que no debo parar en donde flucho No paro de luchar y casi es morir a matar Y es como una escalera que no sea donde lleva, siempre buscando su final La escalera de la libertad Porque entretino la pintura, poesía, literatura, escritura, arquitectura, música Música es lo que me llena porque ella me da vida y porque ella me completa Sé que tarde te amé señor, yo sé que tarde te amé Hazme lo que quieras, dime lo que quieras, cuando quieras, como quieras, estoy aquí Tarde te amé señor, yo sé que tarde te amé Hazme lo que quieras, dime lo que quieras, cuando quieras, como quieras, estoy aquí Hazme lo que quieras, señora, sí Sí guitar solo guitar solo Ahora yo me siento cada vez más cerca, cerca de una luz que me puede pegar ese camino Y sé que lo encompré y no me apartaré de él Me entrego el cuerpo y alma para hacer contra mi alma, para compartir y toda mi paz Yo sé que a tu lado quiero estar Porque entrofino la pintura, poesía, literatura, estructura, arquitectura, música Música Tarde te amé señor, yo sé que tarde te amé Hazme lo que quieras, dime lo que quieras, cuando quieras, como quieras estoy aquí Tarde te amé señor, yo sé que tarde te amé Hazme lo que quieras, dime lo que quieras ¿Qué tal tío? Yo lo oigo bien, ¿cómo lo oye nadie más? Hazme lo que quieras, hazme lo que quieras, hazme lo que quieras Tarde te amé Hazme lo que quieras, hazme lo que quieras, hazme lo que quieras Hazme lo que quieras, hazme lo que quieras Hazme lo que quieras, hazme lo que quieras Hazme lo que quieras, hazme lo que quieras, hazme lo que quieras Hazme lo que quieras, hazme lo que quieras, hazme lo que quieras Hazme lo que quieras, hazme lo que quieras, hazme lo que quieras Hazme lo que quieras, hazme lo que quieras, hazme lo que quieras Hazme lo que quieras, hazme lo que quieras, hazme lo que quieras 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video